¡Suscríbete al canal! 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 ¡A分io es el síndromo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡YES! ¡YES! Nosotros lo hicimos más atrás con la nuestra خ Marcana. Pero esto aggra мой amor… para los guys aquí en Curaça. La gente está diciendo que hemos soldado algunos de los cocteos, pero la gente está emocionada. Y me encanta. Entonces, Chata, ¿can count if you're coming next year? Bueno, eso definitivamente es Chata. Pero si me quieren y me han sido disponible, yo definitivamente estaré aquí. Pero, solo tenemos dos cocteos. Tenemos uno que está en el final. We have a appearance of Curin and a White Love. çeike, que es la Casa Nueva Crush. So that's Watermelon with Mint. We have Bacardi Superior in here. That's White Love. We have Love, of course. Pues, below Love, it can't be any good. And we have some Cherry on the inside as well. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.